colegas que son aficionados y profesionales de la carpintería este hago este vídeo porque justamente estoy terminando de ver este programa verdad ese fue una transmisión en vivo del colega carpintero de orlando muy bien y este puesto cual tema justamente de la carpintería en la industria sin embargo veo que aquí hay un sesgo un poquito pero de los aglomerados es decir en pro de los derivados de la madera y tanto mdf como como aglomerado principalmente y en segundo lugar el triple aunque el triple y él no lo no lo tocó tanto sin embargo aquí el motivo de este vídeo este tiene que ver justamente con el hecho de que considera que los muebles de madera maciza ya casi nadie los quiere y que el futuro efectivamente están los aglomerados y entonces uno de los argumentos que establece a favor de es decir con el sesgo a favor de los derivados de la madera es justamente que la madera a la hora de acerrarla tiene mucho desperdicio este fue un una transmisión en vivo que pudo haber sido interesante pero al final no me gustó porque miren ustedes el problema de esto es que hay que considerar que cualquier actividad que hacen los seres humanos este se pueden medir como huella de carbono por un lado es decir cualquier actividad que hacemos implica quemar combustible algún tipo de combustible y entonces aún así nos la vemos abrimos la llave de de lavabo para lavarnos las manos eso implicó que en algún momento alguna este máquina alguna bomba nos envió el motor acá y eso implicó gastar electricidad y a su vez esa electricidad implicó gastar algún tipo de combustible fósil entonces el problema aquí está en que el argumento del colega es que no es razonable este trabajar con madera porque se desperdicia mucha madera y por una serie de argumentos de tipo ecológico sin embargo aquí el problema es más complejo de lo que parece miren ustedes este material es aglomerado con una un laminado plástico verdad pero miren esto se deshace con mucha facilidad vamos aquí a observar y en los climas tropicales los muebles hechos con aglomerados y recubiertos con algún laminado plástico tipo melamina o el que sea verdad tienden a hincharse aunque no se mojen directamente tienden a irse hinchando con el tiempo en los climas tropicales y húmedos eso ocurre y no tan tropicales verdad climas de montaña también húmedos y de montaña entonces qué es lo que pasa que los muebles hechos con este tipo de material tienen fecha de caducidad son muebles que tienen una vida razonablemente corta no duran muchos años verdad entonces aquí el problema está en que a lo mejor a lo largo de 20 años se requieren una compra de tres o cuatro ocasiones el mismo tipo de mueble sobre todo en climas húmedos en climas secos puede ser que este este periodo se alargue más pero siempre en los muebles se van envejeciendo en condiciones muy deplorables y aquí tengo por ejemplo mdf el mdf aquí en el taller principalmente lo utilizamos para hacer plantillas verdad el aglomerado de vez en cuando pero el aglomerado en general aquí se utiliza muy poco pero si se utiliza es decir eventualmente hay trabajos que son muy económicos y se resuelve muy bien en el corto en la inmediatez del corto plazo y de un presupuesto muy muy bajo con aglomerado verdad y de hecho ese es el futuro el futuro son los aglomerados sin embargo no hay que confundirse porque los los aglomerados al al ser al generar muebles de tipo desechable en el fondo si aumentan la huella de carbono es decir si fomentan más el desperdicio de madera que los muebles de madera sólida que duran décadas eso es interesante que lo que lo vayan comprendiendo aquí en este caso se tendría que hacer un cálculo muy fino y complejo además que es este parte de lo que se estudia en la ingeniería ambiental de cuál cuál tipo de producto es el que genera una huella de carbono más alta por ejemplo si un closet hecho con madera o un closet hecho con aglomerados considerando que el closet va a tener que sustituirse puertas o entre paños en algún momento de su corta vida verdad entonces esa esa parte me llamó la atención efectivamente el futuro ahorita de los muebles económicos va a estar en los muebles con derivados de la madera hechos a partir de la madera es decir de mdf de aglomerados y entonces los carpinteros una gran parte de carpinteros actualmente y de hecho para para el futuro más que carpinteros van a ser armadores porque con esas tecnologías de optimización de los cortes a través de computadora lo que se hace es ir a solicitar los cortes a la maderería y las maderías con las nuevas tecnologías de corte ya tienen máquinas en donde se optimiza el corte ya se sabe cómo se va a cortar entonces ya lo único que hace es le entregan a uno la madera lista para ensamblar y para tapar los cantos eso pues es un tipo de carpintería muy ramplona muy sencilla pero es carpintería finalmente evidentemente si si es carpintería verdad este pero el asunto es ese pequeño sesgo o toque engañoso de que de que estos muebles son mucho mejor los muebles hechos con este tipo de materiales son mejores muebles porque aprovechan en mayor medida el árbol si lo pueden aprovechar pueden aprovechar hasta todas las piezas costeras y las costaneras que llaman que están cercanos al al a la al exterior del árbol verdad a la corteza pero son muebles con una fecha de caducidad más corta entonces ese aparente apoyo ecológico ya no lo es verdad las cosas desechables finalmente tienen una huella de carbono mucho más elevada que los muebles que se hacen para que duren muchos más años esa es aquí donde donde va mi mi reflexión sobre el vídeo que acabo de ver del colega carpintero verdad que no me voy a meter en las discusiones de si es o no carpintero a mí me parece en el mejor de los casos que es un muy buen vendedor hace hace vídeos con buena producción lo que sea este yo puedo entender perfectamente que muchos lo pues lo critican lo someten al escarnio público porque la regado muchas veces indudablemente y además no tiene muchos años de experiencia quizás el problema en el que toca en todo caso que yo le vería es este tratar temas como si fuera un experto cuando no lo es ese es ese es el mayor pecado que podría tener él quizás pero si está haciendo algo bien y es vender es un muy yo lo veo más como un muy buen de muy buen vendedor de en temas de carpintería que como carpintero y ahí sí lo está haciendo bien sin embargo el tema aquí es que los muebles de aglomerado no son tan ecológicos verdad esa es mi reflexión de hoy por el momento es todo amigos chao